vean la cantidad de camiones son apenas siete y media de la mañana por el calor los tours son muy 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 temprano y vamos llegando al valle de los reyes aquí es donde están las tumbas de muchos de los reyes de los faraones muchas gracias gracias camellos para los niños hola hola qué meses en kira me parezco a kira nunca me habían dicho aquí me es finge con la cara de hot shit hot chicken soup hot chicken soup entonces el egipcio es un dialecto pero más suave más suave los árabes hablan el árabe más digamos más clásico todavía se entiende todo perfectamente pero es árabe clásico ok y ya la es vámonos que otra palabra hola 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 ahlan inshallah whey duran insاصנה como se quiero ir al baño está más difícil buenos días ya más fácil sabás el herm se baja el jero buenas tardes masá el jero masá el jero encima podemos poner la lampra una candela que se ilumina super transparente aqui esta el marrón alabastro manual y esta maquina son maquinas muchas veces que el manual que como se siente pesa esta maquina mucho pesa pesa nada muy pesada si esta trabajante de las hijas del forno vas a esta rica el aranisca para pulir y luego ya lo pulo wow esta aranisca para pulir mira que transparente del alabastro wow gracias familia dale adelante wow gracias miren miren que trabajantes de la base son muchos trabajantes como aqui esta del base cuantos dias? cuantos dias? 4 o 5 dias una una pieza si trabajantes de piedra caliza calcarea miren esta de caliza calcarea esta de la avena esta de la base no si en la base es una pieza gracias picasso gracias picasso gracias gracias picasso gracias picasso gracias picasso es de la base es del verde alabastro también es bueno amigos que se te despojaran también estamos en el valle de las reinas ahora si y lo mas interesante pero tiene un costo extra es la tumba de nefertari que no es lo mismo que nefertiti es que para nosotros tal vez sonan parecidos pero no es igual dicen que es espectacular cuesta 1400 liras lo cual son el peso este mexicano y la moneda local aquí en egipto prácticamente cuesta lo mismo osea 1500 pesos por persona entrar a la tumba de nefertari vamos a ver con que nos encontramos vamos a entrar a la tumba de titi que tampoco es nefertiti bellisima esta tumba que conserva además pues muchísimo de los colores originales después de 4000 años es como increíble increíble la conservación de de los jeroglíficos de los templos impresionante impresionante y 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 hasta el pan el pato en la cabeza el wüter es un wüter el wüter el 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 Tiene tatuajes. Todo esto no está restaurado, son los colores originales, los jeroglíficos originales, vean los colores, los detalles, este dios que parece un pingüino me llama mucho la atención. La Llave de la Vida. Esta tumba de Nefertari está espectacular. No hay sarcófago, la restauración es maravillosa, no todo está restaurado, también acabo de mencionarlo. Hay pedazos en los muros que ya no tienen pintura y les respetaron. Los colores son espectaculares, miren cómo se notan las gazas que usaban en la época de Nefertari. Como saben, el color azul, el azul, los techos, miren. Bellísimo, la verdad, bellísimo. Sí, vale toda la pena del mundo. Acabamos con el Valle de las Reinas y la tumba de Nefertari, adiós. Ay, no sé qué sigue. Vamos a preguntar. Bellísimo, bellísimo. Si les llama la atención esta imagen es porque el comedor está, pues, al nivel del agua. ¿La checaron? Y tengo que mostrarles un poquito de este barco. Es muy bonito, es de muy buena calidad, pero se parece a la casa de mi suegra. Me va a matar mi novio. La barra de postres. Oh, esto es bollo relleno, delicioso. Verduras, sí. Aquí te hacen una pasta. Pasta con seafood. Seafood. El arroz que está espectacular. Very good. Very, very nice. Caneloni. Oh, caneloni. Mmm, espectacular. Duck, pato. Ok, se no lo comí, aun si me gusta. And this is grilled fish with separate basil sauce. Qué rico. Aquí está, el fish basil sauce. Cream of art choc soup. Mmm. And this is minestrone. Oh, quema, quema. Oh, minestrone. I love minestrones. Thank you. It's nice to meet you. Mantel. Mantel. O sea, los vendedores vienen hasta el barco, ah. No, no, no. Ah. Me ca... Me cayó el mantel. You are good. Bueno. Los amarran al barco para poder vender. Eso es una ayuda. Y esto, mantel. A ver, una manta. A ver, lo abro, lo abro. Mantel. Mantel. Oh. Bonito mantel. Ah, no. Este es como el de mi abuelita. Este no. Están muy cañones los vendedores de aquí. Muy cañones. Yo pensé que los de México eran super pro, pero no. O sea, estoy arriba del barco. Son solo cuatro pisitos. La blu. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Oh. Ahí viene el mantel. Ah. Llegó el azul. A ver. Ah, y trae mantelitos. Wow. ¿Sabes cuánto es esto? Ya me ensartaron aquí con... Gracias. Dios te pagó. No, pero no se los quiero aventar porque con mi tino seguro cae al agua. ¿Es igual esta? Es igual. ¿Ya lo viste? Muy bonito. No, no, no. Azul. Es muy bonito, pero es muy egipcio. Que ponga el dinero aquí, o sea. No, pero... Va a caer. Va a caer al agua. No. No. Ahí. Híjole. Una. Dos. Tres. Gracias. Dios los bendiga. Gracias. Pues hoy es mi cuarto día en Egipto. Me queda uno más. Bueno, dos. Todavía dos. Nueves y viernes por viernes a medianoche sale mi avión de regreso. Y hoy vamos a visitar una ciudad griega que se llama Edfu. Y pues te bajas del barquito y te llevan en carretas. Está muy simpático. Les voy a mostrar un poquito. Que tal el tamaño de este. Pues de este templo. De la entrada de este templo. Guau. Es el segundo templo más grande de Egipto. Después del templo del Karnak. El Karnak es el más grande del mundo. Después de este templo, el Edfu. Desde el templo de Edfu. ¡Vesch a ver! ¿Qué impresionante? Es el templo de Edfu. Es el templo de Edfu en Egipto. Para ustedes! Si estaba. Nos llevamos a Komombo. Y miren. Desde aquí se ve el grandioso templo. ya saben mis impresiones wow no tengo más palabras realmente impresionante y magnífico este antiguamente era un pozo el nilo llegaba hasta que ahí era un pozo profundo lo más chistoso es que le llamaban el nilómetro servía para medir el nivel de las crecidas del nilo y así predecir las inundaciones bienvenidos a Comombo Comombo wow me encanta no nos había tocado ver un templo iluminado se ve bellísimo es impresionante como se conservan este es de los templos más nuevos ciento y tantos antes de Cristo pero como se conservan los templos los jeroglíficos inclusive en muchos de los casos los colores hermoso este templo está aquí al lado del lago Nasser que vimos desde el avión y tuvo que ser movido porque cuando hicieron la presa de Aswan los de la Unión Soviética este lago subió más de 50 metros el nivel del agua entonces estaba siendo inundada este patrimonio de la humanidad y lo movieron le buscaron una montañita le hicieron la forma de la gelatelía para que cupiera y van a ver lo que vamos a ver el tamaño de la entrada es impactante estamos caminando o sea este espectacular momento dentro de mi viaje de Egipto miren, miren, miren como se empieza a ver el tamaño de estas esfinges escuché que eran como 40 metros pero yo las veo como más grandes muchas veces Estar al lado de esto se siente, o sea, una tan pequeño. Estas dimensiones. ¡México! ¡México, hola! ¡Español! 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 Ah, ok, es la foto. Oh, no, me lo siento. Conservan un poco... ...de los colores originales... ...en ciertos lugarcitos. Estar es la de la oscuridad, esa es la única escultura que no le pegue el sol. Los días que, bueno, no es mágicamente, fueron unos cálculos muy exactos de astronomía, el 22 de febrero y el 22 de octubre, que es la fecha del nacimiento y la otra es la fecha de la coronación, iluminan a las otras tres esculturas. Y este templo fue creado para la reina Nefertari, la cual ya visitamos su tumba y fue la primera esposa de Ramsés y a la que más amó. Ella falleció muy joven, a los 35 años, y le hizo este templo. Y colorín colorado, Abu Simbel se ha acabado y este viaje en Egipto también, así que denle like, compartan qué se les hizo interesante, qué fue su cosa favorita, pregúntenme tips para viajar a Egipto. Ahorita que lo tengo todo, todo, todo súper fresco, pero sí debe ser un viaje que esté en su pocket list. Compartan y denle like y suscríbete, eso es lo más importante, para seguirte compartiendo más viajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!